Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí están mi mamá y mi hermano también, mamá. Pues aquí están haciendo, están arreglando unos pescados aquí. Es liceta, mira. Hoy va a hacer el mamá caldo de liceta. Vamos a hacer un caldo de liceta. Un caldo de liceta. Pues, ahí está. Un caldo de pescado, pues. Bueno, gracias a todos ahí, buenos días a todos. Bueno, cuando uno toma un caldo de pescado, uno siente bien rico, bien sabroso, ¿verdad? Ya cuando uno toma pescado a poco, ya yo parece que ya no. No siente uno nada bien, mamá. Yo sí es. Ajá. Porque se siente muy aburrido comer mucho pescado. Ah, se siente muy aburrido comer mucho pescado. Ahorita no vamos a comer pescado. Ahorita no vamos a comer pescado. Pues ahorita vamos a comer pescadito. Ahí van a hacer preparar un caldito ahí. Así es. Ajá. Sí. Pues, ¿cómo amanecieron? Pues, ¿cómo están? Sí, gracias a Dios. Un poquito, mucho más o menos. Un poquito más o menos. Ya estamos arreglando bien porque a veces queda escama. Ahí está, ¿ves? Queda escama. Mira, la liceta. Ajá. Pues, ella ya le sacaron los tripos, ¿no? Ya. Sí, pues, ahí estamos. Gracias a todos ahí por ver con nuestro video ahí. Gracias a todos. Un saludo a José Moya también, que es el padrino, el nene. Así es. Que Dios me lo bendiga. Siempre ahí. Un fuerte saludo para él, que se me cuide de su trabajo. Y un fuerte saludo para toda su familia y que se me cuida. Cada uno. Así es. El nombre de Dios, ¿no? Todos. El nombre de Dios. Ajá. Muchas bendiciones, donde quiera que se encuentren. Así es, amigo. Gracias a todos ahí por vernos también en nuestro video ahí. Pues, ahí están arreglando unas tisetas. Ya solo limpiándole. Estamos ya porque ya está escamado ya. ¿Oh, sí? Ajá. Oh. Sí. Pues, ya lo sacaron la tripa. Ahorita solo están escamando. ¿Pues, lo están depasando, escamando? Sí, estamos repasando. Ya lo estamos escamando. Ajá, lo están repasando. ¿Ah, sí? Porque tres, dos veces lo repasan para escamar? No, lo que pasa es que el pescado hay que rasparle bien. Porque si uno va a comer con... Va a ser un... ¿Pescama? Un caldito de pescado y con escama. A la hora que uno no come uno nada bien. A la hora que uno se lo come, la escama primero va a la tro. La escama, la escama... La escama va primero. Con la boca de uno. Uy, sí. Pues... Ahí saliendo a todas las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos ahí? Dejen sus comentarios ahí. Y sus likes. Toquen las campanitas. No se olvide suscribirse. Así es. Porque también les guste nuestro contenido. Aunque hay personas que les gusta ver este contenido. Porque les gusta ver como... Que lo que cocinamos por el momento ahorita no se ha subido video. No se ha estado subiendo video de cocina. Solo que estamos subiendo nada más. Pues... Video de cocina nada más. Y ahí mi cocina ahorita por el momento no se ha subido. No se ha subido video ahorita. Es cierto. Pues... Ahí están mi hermano, la malta, y mi mamá. Las dos malta están ahí. Pues Veradí anda chineando el bebé Y le ve que anda haciendo Otras cosas Pues ahí estamos Siempre el oficio Y bueno ya terminamos Ya terminaron ustedes cocinar Para el desayuno Ya salimos con el desayuno Y ahorita ya vamos preparando Para el almuerzo Bueno solo yo quedé No desayunar pero ya A mí no me acuerdo Me siento un ratito ya a comer Pero usted tiene que Como nosotros le decimos Siéntese con nosotros No dice Me siento todavía Pero ya salió toda la noche Me siento lleno Pero entre ese Le decimos a nosotros Que coma junto con nosotros Pero como ella no quiere No sé por qué Cuéntenos el chisme Pues ahí estamos Son grandes Y hay uno más grande A mí me gusta comerlo grande Pequeño no me gusta Sí porque los pequeños Los pequeños tienen mucho hueso Me gusta pequeño pero frito A mí me gusta los grandes Para así frío Hacerlo así frito Y acompañar con un poco de frijoles Ajá pero pequeño Ahora muy grande No me gusta comer los frijoles Porque La verdad que sí El aceite me lo cose adentro Ajá Porque a mí me gusta Así como están Pero ¿Hay más grande o Ese es? Hay más grande ¿Ves que hay más grande? Hay más grande Ahí así ¿Ves? Así son los pescados ¿En la playa se consigue? Vale Vale 30 La liga Camarón Camarón Todo eso Sí Allá en la playa Sí se consigue Pues ahí sí se consigue Cualquier clase de pescados Ustedes quieran Pero cuando hay Cuando hay Cuando anda el despacio de pescados No se encuentran en el pescados Ajá Cuando hay pescados Cuando no hay pescados Buenos días Pues ahí llegó Francisco Hola amigos Muy buenos días a todos Ahí nos van a ver Espero que Tengan una hermosa mañana Un hermoso día Bueno a la hora Que nos van a ver este video Espero que Les gusten pues Los contenidos Que Que hacemos Y ahorita pues Están grabando ahí Que van a cocinar Ahí unos pescados Que compramos ahí Pues un vendedor Y la verdad que es Un caldo de pescadito Bien sabroso Así es Porque es ¿Cómo le llaman? Es liceta Es liceta Ajá Es con liceta Y Es liceta Ya lo escamaron ya Pues ya lo están escamando O ya lo escamaron creo yo Sí ya lo escamaron Tres veces Lo pidieron Y no sé qué Todo se me olvidó No porque Ni más que así voy a coger pescados No hombre Todo se me olvidó Porque dijeron que ya Usted lo escamaron Ah no Porque pues ya faltaba Pues lo estaban repitiendo Escamarlo Empezando Va a morir Porque como acaba de pasar El vendedor también Ajá Acaba de pasar Pues siempre ahí Suscríbanse al canal Sí porque ahorita no nos comió pescado Ahorita no nos comió pescado también Ajá No nos comió Mira papá Lo que pasa es que A mí me gusta Arreglar el pescado Y arreglarle bien Porque cuando si uno lo arregle bien Cuando uno está comiendo el pescado Tiene sangre cuajada En la cuatina Ajá Y entonces el pescado Es que así Le bien Hay que sacarle todo La sangre que tiene Sí porque yo Cuando arreglo pescado Yo sacarle un caldito Así como Con el hion Todavía va Ah sí Entonces para no ver eso Hay que limpiarlo bien Escamarlo Para que meterlo Cuando uno lo está comiendo Pues se sienta así Con buen sabor Ajá Y en calidad pues va Sí Así es Por eso que lleva tiempo Pues para hacer eso también Porque mire Lo que tiene ahí arriba De la cabera Y si uno no mete la punta De cuchillo Y con todo eso Uno la vaya a coser Pues todo eso Lo saco yo Porque eso Pura sangre Queda Queda puro En el caldo Y uno toma el caldo No Se se todavía va Ande Gusta hacer las cosas Aunque sea Estoy pacienciosa Pero me gusta arreglar bien Despacio pero Despacio pero Se come una buena comida Para que uno lo come uno El pescado Así es Pues ahí lo están alegrando También ahí Les invito a suscribirse al canal Huercas 3 Que Dios siempre los bendiga Siempre ahí Saludos Que Dios siempre me lo cuidan Ahí donde quiera que vayan Ahí Pues ahí está mi mamá Y mi hermana la malta Pues ahí están las dos malta Le digo yo Ah cabal las dos malta Ajá las dos malta Y yo pancha Y yo pancha Y yo la pancha Y vos Y yo yo pancha Y me llamo Juan La mona lisa le da Y vos malta Cómo te llamás Pancha Y yo me llamo pancha Ay Dios mío Pues Allí ya vamos Despidiendo El video Ya siempre Suscríbanse Ah si miren Bien limpito Bien limpio Bien limpio Les invito A tomar un caldito Quien quiere un caldito de pescado Así es Pues aquí vamos a dejar este video Siempre gracias a todos Que Dios me las bendiga Así es Y que lo compartan Y muchísimas gracias A todos los que nos llegan viendo Por todos sus apoyos Incondicional Así es Gracias a todos ahí Por tenerlo siempre El aprecio Y dándole gracias A Dios Por otro nuevo día más Y para que los dejan Que dejan live también Y otro día más Que hemos podido ver La luz del día Ajá Y gracias por todo Lo que Dios nos regala Aquí en esta planta tierra Así es Espero que tengan Una bonita tarde Bendiciones siempre Así es Una linda noche Una linda noche Y que me cuidan Hasta la próxima Un fuerte abrazo Para todos